La seguridad de la iglesia de Cristo Las excusas para no asistir a las reuniones de la iglesia son tan absurdas como lo serían las excusas que un hombre solitario que se estaba muriendo de hambre dijo cuando se le cuestionó por qué no iba a un restaurante a comer si tenía dinero consigo. Primero, porque mis padres me llevaron cuando era niño. Segundo, porque nadie me dirige la palabra allí. Tercero, porque siempre tengo que pagar por lo que como. Cuarto, porque ni los meseros ni el dueño me visitan a mi casa. Quinto, porque la gente que asiste no vive como el dueño y no lo imita. ¿Acaso no son igual de absurdas las excusas para no congregarnos? Según Jesús, hay una sola razón por la cual muchos se dejan de congregar. El pecado. Y como no quieren abandonarlo ni admitirlo, inventan muchos pretextos. ¿Para qué fundó Jesucristo la iglesia? Primero que nada tenemos que entender que la iglesia era uno de los misterios que Dios había mantenido oculto durante siglos y edades y que reveló a través de Jesucristo y del Espíritu Santo por medio de Pablo. Es interesante que Jesús solo mencionó la palabra iglesia en dos ocasiones. La primera vez que la mencionó se refirió a la iglesia universal, cuando le dijo a Pedro que sobre esa roca, esto es la confesión que por revelación del Padre había dicho Pedro que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca a la que se refiere. Jesús edificaría su iglesia y que las puertas del Hades del infierno no prevalecerían contra ella, refiriéndose a la iglesia a nivel mundial, a todos los creyentes del mundo. La segunda mención que hizo fue acerca de la iglesia local cuando nos instruyó qué hacer y qué pasos dar si un hermano peca contra nosotros y cómo confrontarlo. Y si no se arrepiente, ir con uno o dos testigos y si no los oyere a ellos, entonces debemos decirlo a la iglesia y si no oyere a la iglesia deberíamos tenerle por gentil y publicano. Después de eso declaró que todo lo que atemos o acordemos, liguemos, prohibamos en la tierra será atado, será acordado, ligado, prohibido en el cielo. Y todo lo que desatemos, lo que desacordemos, soltemos o permitamos en la tierra sería desatado, desacordado, soltado, permitido en el cielo. Obviamente conforme a la voluntad de Dios, porque si alguien dice no, pues yo sí permito que se robe. No, ya es muy claro que el robo es un pecado y lo que está revelado es claro. Está hablando aquí de los acuerdos, de los tratos que tenemos, de lo que le pedimos a Dios, de lo que nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra cuando oramos juntos. Y después define lo que la iglesia es y nos otorga el poder más elevado que se puede otorgar a los seres humanos en esta tierra. Lo dijo de esta forma. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra, ese juego de palabras también se puede decir que si dos de ustedes ataren en la tierra, o sea, ataren algo en la tierra, eso quiere decir se pusieran de acuerdo en la tierra. Entonces lo de atar y desatar no está hablando de guerra espiritual ni de atar al diablo, está hablando de la oración, de cuando nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidamos, dice le será hecho por mi padre que esté en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de Dios. Eso está en Mateo 18 del 19 al 20. Claramente enseñó Jesús que la iglesia no es un edificio o un lugar a donde ir o un sistema, ni una organización, ni un organismo, sino la reunión de dos o más cristianos en su nombre, en donde Jesús mismo está presente en persona y se manifiesta por medio de ellos, a ellos y a los que les rodean. La iglesia local, pues, los creyentes que se reúnen en el nombre de Jesús son el vehículo por medio de los cuales Jesús quiere manifestarse a ellos y al mundo, haciendo las mismas cosas que hizo Jesús durante su ministerio en la tierra. O sea, si muchos han dicho, si Jesús viniera en persona, que es una suposición errónea porque él está en persona, pero si viniera en persona, si naciera otra vez en esta época, ¿qué haría? Pues lo mismo que hizo hace dos mil años y es lo que ha venido haciendo durante dos mil años y lo quiere seguir haciendo a través de ti y de mí, a través de la iglesia. Que es enseñar, predicar, sanar enfermedades y dolencias, echar fuera demonios, hacer milagros, bautizar, consolar, edificar y exhortar tal y como lo hizo Jesús. Jesús dijo, además, que las obras que él hizo, nosotros las haríamos también y que mayores obras haríamos porque él iba a ir al Padre y nos iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, para que habitara en nosotros y nos diera poder, glorificara a Cristo, nos enseñara todas las cosas y nos recordara todo lo que Jesús dijo. Entonces, en esencia, Jesús fundó la iglesia local para poder seguir enseñando, predicando, sanando, echando fuera demonios, haciendo milagros, consolando, haciendo discípulos, edificando y exhortando por medio de su cuerpo que somos nosotros, la iglesia. De nosotros mismos, por el impulso y el empoderamiento y la guianza del Espíritu Santo que vive en nosotros, desde que recibimos a Jesús. En otras palabras, resumiéndolo, la iglesia local existe para que Jesús se manifieste y siga haciendo hoy lo que hizo hace más de dos mil años. ¿Para qué existe la iglesia local? Básicamente para seis cosas. Primera, servir a Dios y al prójimo, según Efesios 2.10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros, tiempo atrás. La segunda, para tener compañerismo. Efesios capítulo 2, versículo 19. La tercera, para edificarnos mutuamente, de acuerdo a lo que dice Efesios 2.21. Estamos cuidadosamente unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. La cuarta, para adorar a Dios y a Jesucristo. Efesios 3.21. Gloria a Él, en la iglesia, y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. La quinta, para ser instruidos en la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y la sexta, para crecer organizadamente y en orden. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, y está sano y lleno de amor. Todos sabemos que Jesús resucitó, y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo, y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara, sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa, y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento, las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al paráclito, y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la asunción, y 50 días desde que había resucitado, y estaban todos en una casa, cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera, y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día, y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad de ese día, pero no era un día cualquiera. Y esto es porque el origen de Pentecostés, Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas. Día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado. Más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés, pues, pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. A través de los años, la iglesia ha sido grandemente criticada y a menudo se ha visto envuelta en fracasos. Muchos han sugerido que es una institución anticuada e innecesaria para la sociedad. Cuando la iglesia local no es fiel a Cristo y no cumple con su misión, esto es cierto, sin lugar a dudas. Pero cuando la iglesia ejecuta la tarea que se le ha encomendado, es absolutamente indispensable para sostener al mundo. Muchos cristianos de hoy hablan de lo difícil de la situación como si debiéramos esperar mejores tiempos antes de que el cristianismo pueda enraizarse. Es alentador recordar que esta fe se arraigó y floreció sorprendentemente en condiciones que hubieran aniquilado a cualquier otra cosa menos valiosa en unas cuantas semanas. Los primeros cristianos, en cambio, estaban inflamados con la convicción de que habían llegado a ser, a través de Cristo, literalmente hijos de Dios y que eran pioneros de una nueva humanidad, fundadores de un nuevo reino. Aún nos hablan a través de los siglos. Quizás, si creemos lo que ellos creyeron, hagamos lo que ellos hicieron y evangelicemos toda nuestra generación y vivamos vidas semejantes a las de Jesús. Nuestra responsabilidad ¿Qué tan responsable de la iglesia es cada creyente? Debido a que durante siglos se ha malentendido lo que es la iglesia y para qué la fundó Jesús, hasta el día de hoy se piensa y se cree que el pastor es el único responsable de la iglesia y que los creyentes solo deben asistir, sentarse, escuchar, pagar sus diezmos y obedecer todo lo que el pastor les diga, una fe ciega, y eso no es correcto. La responsabilidad de la iglesia se ha reducido a un solo hombre o a unos poquitos hombres y se puede comparar con una góndola de Venecia donde la gente va adentro de esa góndola muy cómoda, disfrutando del viaje mientras el gondolero va con un solo remo grande impulsando y moviendo la góndola y eso se mueve despacito y todo el esfuerzo lo hace. Claro, él es el que cobra, él es el que gana y la gente disfruta y el objetivo es que la gente se la pase bien. Así son, desafortunadamente, la gran mayoría de las iglesias. Hoy la gente asiste, disfruta de una buena reunión, de un buen espectáculo, está muy cómodo y el pastor es el que hace todo el esfuerzo, es el que predica y canta y visita a los enfermos o tiene una élite que lo hace, evangeliza, dirige y hace todo mientras la gente solo recibe y disfruta. Pero eso no es lo que enseñó Jesús acerca de la iglesia. La iglesia debe ser como un bote de regata donde cada uno tiene un remo y el líder solamente marca el ritmo y dirige pero cada persona dentro del bote se esfuerza y rema. De esa manera, el bote avanza muy rápido, a diferencia de la góndola, que avanza muy despacio. El Espíritu Santo reveló cómo debe funcionar la iglesia cuando dijo por medio de Pablo que Jesucristo constituyó a los líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un objetivo claro, con un fin preciso, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, entonces todos los creyentes somos responsables y debemos participar coordinadamente en orden, porque la sangre de Jesucristo, por su sangre, todos los que hemos recibido a Cristo, hemos sido hechos reyes y sacerdotes, y eso significa que tenemos autoridad espiritual y que también tenemos el derecho a servir a Dios, sin ningún otro requisito más que haber nacido de nuevo, y todos, todos, todos sin excepción, hemos sido llamados a ser siervos de Dios, a servir a Cristo, todos sin excepción, todos escúchelo, todos, es lo que dijo Jesús, es lo que el Espíritu Santo dice, es lo que dice la Biblia, todos somos llamados para ser siervos de Dios, todos hemos sido llamados a servir a Jesucristo, la iglesia debe ser pues el medio por el cual los santos, nosotros los creyentes, somos perfeccionados, esa palabra en Efesios, en griego es una palabra compuesta, que significa reparar y equipar, porque los creyentes, pues llegamos quebrados, rotos, descompuestos, y los líderes tenemos que repararlos, y luego equiparlos, para que ellos se vuelvan líderes, y ellos ayuden a reparar a otros, y a equipar a otros, a fin de que sean los creyentes, los que hagan la obra del ministerio, tal como lo estableció Jesús, cuando dijo, estas señales seguirán a los creyentes, no a los líderes, no a los pastores, a los creyentes, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos, pondrán sus manos, y sanarán, los líderes son levantados por Dios, de entre los creyentes, y el trabajo principal de los líderes, como les decía hace un rato, es el de reparar a los creyentes, porque todos venimos quebrados, rotos, lastimados, heridos, y prepararlos, por medio de equiparlos, con todo lo necesario, para enviarlos a hacer la obra del ministerio, a fin de que crezcan espiritualmente, y se conviertan en líderes, que repiten el proceso con otros, en pocas palabras, el trabajo principal del líder, es disipular, que se puede, pues, entender como reparar, y después equipar, a los creyentes, para que crezcan espiritualmente, y lleguen a ser líderes también, y repitan el proceso con otros, cada creyente, debe convertirse en un discípulo, cada discípulo, debe convertirse en un ministro, y cada ministro, debe convertirse en un líder, que repite el mismo proceso, que se llevó a cabo con él, entonces, la iglesia es responsabilidad de todos, y cada uno de los creyentes, y los líderes son responsables, de que las cosas se hagan, como las estableció Jesús, y que sean los creyentes, que hagan la obra del ministerio, los líderes, pues, enseñan a los creyentes, a evangelizar, predicar, enseñar, sanar, echar fuera demonio, ejercitar sus dones, etc., y los envían a hacerlo, supervisándolos, y ayudándolos, en el proceso, hasta que aprendan, cada creyente, debe evangelizar, y aquellos que ganan para Cristo, los debe disipular, a fin de que los repare, y equipe, para enviarlos, a repetir el proceso, evangelizar, para disipular, a fin de evangelizar, para disipular, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hicieron, sus discípulos, que se puede resumir, en tres palabras, que han cambiado, y han invadido, el mundo, así como, la, fórmula, que descubrió, Einstein, e igual a mc, al cuadrado, o la fórmula, que descubrió Isaac Newton, que cambiaron el mundo, bueno, esta fórmula, es la e al cubo, las tres es, y han cambiado el mundo, y lo van a seguir, cambiando, y es la fórmula, que de verdad, transforma, el mundo entero, triple e, al cubo, evangelizar, entrenar, y enviar, e evangelizar, e entrenar, e enviar, vamos, a, descubrir, nuestra responsabilidad, de un acróstico, la palabra, obedecer, es el acróstico, empecemos, con nuestra, primera responsabilidad, o, orar, e interceder, hechos 2, 42, todos, los creyentes, se dedicaban, a las enseñanzas, de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar, juntos, en las comidas, entre ellas, la cena del señor, y a la oración, ya vimos, nuestra primera responsabilidad, orar, interceder, la segunda, es, bautizarnos, en agua, hechos 2, 41, note aquí, bautizar, y entre paréntesis, nos, porque tenemos, que bautizarnos, pero también, tenemos, que bautizar, a otros, los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados, y sumados, a la iglesia, en ese mismo día, como 3,000 en total, orar, e interceder, bautizarnos, en agua, tercero, evangelizar, hechos 4, 31, después de esta oración, el lugar, donde estaban reunidos, tembló, y todos fueron llenos, del Espíritu Santo, y predicaban, con valentía, la palabra de Dios, orar, e interceder, bautizarnos, en agua, evangelizar, de, dar a los pobres, hechos 20, 35, y he sido, un ejemplo constante, de como pueden ayudar, con trabajo y esfuerzo, a los que están, en necesidad, deben recordar, las palabras, del Señor Jesús, hay más bendición, en dar, que en recibir, orar, e interceder, bautizarnos, en agua, evangelizar, dar a los pobres, e, entregar, diezmos, y ofrendas, primera de Corintios, 16, 2, y Mateo, 23, 23, 23, el primer día, de cada semana, cada uno, debería separar, una parte, del dinero, que ha ganado, hay de ustedes, maestros, de la ley, y fariseos, hipócritas, dan la décima, parte, de sus especias, la menta, el anís, y el comino, pero han descuidado, los asuntos, más importantes, de la ley, tales como, la justicia, la misericordia, y la fidelidad, debían haber, practicado esto, sin descuidar, aquello, orar, e interceder, bautizarnos, en agua, evangelizar, dar a los pobres, entregar, diezmos, y ofrendas, c, congregarnos, con regularidad, hechos, once, veintiséis, después, Bernabé, siguió hasta Tarso, para buscar a Saulo, cuando lo encontró, lo llevó de regreso, a Antioquía, los dos, se quedaron allí, con la iglesia, durante todo un año, enseñando, a grandes multitudes, fue en Antioquía, donde por primera vez, a los creyentes, los llamaron, cristianos, orar, e interceder, bautizarnos, en agua, evangelizar, dar a los pobres, entregar, diezmos, y ofrendas, congregarnos, con regularidad, e, enseñar a Jesucristo, hechos 5, 42, y cada día, en el templo, y casa por casa, seguían enseñando, y predicando, este mensaje, Jesús, es el Mesías, orar, e interceder, bautizarnos, en agua, evangelizar, dar a los pobres, entregar, diezmos, y ofrendas, congregarnos, con regularidad, enseñar a Jesucristo, R, recibir, la cena, del Señor, hechos 2, 42, todos los creyentes, se dedicaban, a las enseñanzas, de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar, juntos, en las comidas, entre ellas, la cena del Señor, y a la oración, veamos ahora, el bautismo en agua, Mateo 28, 19, por tanto, vayan y hagan discípulos, de todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, El bautismo, era un rito, de iniciación, practicado, por los judíos, para simbolizar, que un individuo, se identificaba, con el judaísmo, o con un movimiento, en particular, como el de Juan el Bautista, Jesucristo, dejó esta ordenanza, a la iglesia, para que los cristianos, pudieran hacer, una proclamación, pública, de su fe, y anunciar, al mundo, que se identificaban, con Cristo, con su causa, y con su iglesia. ¿Qué es el bautismo? ¿Cuándo y por qué, debo bautizarme? Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Siendo cristiano, ¿puedo bautizarme, varias veces? ¿El bautismo, me da la salvación? El bautismo, es un mandato, para ser obedecido, por los creyentes. Antes de ascender, Jesús al cielo, con el Padre, mandó a ser discípulos, a todas las naciones. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id, y haced discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si eres discípulo, o cristiano, debes bautizarte. Sí, es un mandato, pero, ¿qué es el bautismo? Es una declaración pública, de nuestra fe y salvación, en Cristo. El bautismo en agua, simboliza la transformación, que ocurrió en el momento, de nuestra salvación. El bajar al agua, simboliza nuestra identificación, con Cristo, en su muerte, y sepultura. El subir del agua, simboliza nuestra resurrección, a una vida nueva. ¿Cómo debe ser bautismo? Al referirnos, bajar al agua, esto es por inmersión, más claro, sumergir. Mateo capítulo 3, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. En algunos casos, se hace por aspersión, rociar con agua, dependiendo la circunstancia. Ejemplo, una persona, que esté enferma, y que quizá no pueda dejar su cama, se bautizaría por aspersión. ¿Cuándo y por qué, debo bautizarme? Una vez que ya has creído, y recibido a Jesús, en tu corazón, puedes bautizarte. El bautismo, es un mandato, que debe ser cumplido, por cada hijo de Dios. Incluso, Jesús fue ejemplo, ya que fue bautizado, por Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13, Entonces Jesús, vino de Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Entonces, ¿bautizar a un bebé, es correcto? El bautismo, es una declaración pública, de fe, y de nuestra salvación, en Cristo Jesús. Por lo tanto, un bebé, no estaría siendo esto, debido a que aún, no es consciente, de lo que hace. Incluso Jesús, no se bautizó, siendo un bebé. Si era de otra religión, ¿tengo que bautizarme? Claro, puesto que pudiste haber sido bautizado de bebé, y no haber estado consciente de esto, o pudiste haber pertenecido a una religión, con una doctrina totalmente diferente. ¿El bautismo, me da la salvación? El bautismo, no es un requisito para ser salvo, sino el resultado, de que ya eres salvo. Hechos, capítulo 16, del versículo 30 al versículo 33, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, se bautizó él, con todos los suyos. El versículo 33, indica que toda la familia, creyó, no solo al carcelero. Primero para ser salvos, creyeron, después, se bautizaron para dar testimonio de su fe. ¿Siendo cristiano, puedo bautizarme varias veces? Hasta este punto hemos visto, ¿qué es el bautismo? Es un testimonio público de fe, y de nuestra salvación. El volver a bautizarnos varias veces, significaría que no tuvimos la convicción, de nuestra fe, y testimonio. En resumen, el bautismo, no nos salva, tampoco es un paso hacia la salvación, sino un testimonio público de nuestra fe, y de que ya somos salvos. El bautismo, no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. El bautismo en agua, simboliza la transformación, que ocurrió en el momento, de nuestra salvación. Al aceptar a Cristo, nos identificamos con él en su muerte, sepultura, y su resurrección. Así que, 2 Corintios 5, versículo 17, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo, somos personas, nuevas. ¿Quiénes deben bautizarse, y quién puede bautizarlos? Deben bautizarse, todos los que creen en Jesucristo, como su Señor y Salvador. Durante siglos, se ha separado el hecho, de creer en Jesús, y bautizarse en agua, y hoy en día, las personas creen en Jesús, y lo reciben, y después de algunos días, o semanas, o meses, o incluso años, son bautizadas en agua. En la Biblia, nunca sucedió así, porque ambas cosas, recibir a Jesús, y bautizarse, son parte de la misma decisión. Hoy, cuando una persona, se arrepiente de sus pecados, cuando acepta a Jesús, con su mente, y lo manifiesta, con su boca verbalmente, y decide seguir a Jesús, decide arrepentirse, dejar su vida atrás, y seguir a Jesús, entonces decimos, que esa persona, ya es cristiana, porque se ha arrepentido, y ha tomado la decisión, de seguir a Jesús, aun cuando no ha sido bautizada. En Hechos 2.38, encontramos un patrón, que hallamos en todo el libro, de los hechos, y en todo el Nuevo Testamento, donde vemos los ejemplos, de las personas, que se arrepintieron, porque aceptaron a Cristo, cada una fue bautizada, inmediatamente se arrepentía, no después, eran bautizados, en el mismo momento, como parte de la misma, misma decisión, en la palabra de Dios, no vamos a encontrar, a personas, que aceptan a Jesús, un día, y semanas, meses, o años después, se bautizaban, las personas, que se entregaban a Jesús, que tomaban la decisión, de entregarse a Él, de ser sus seguidores, siempre, siempre, en la palabra de Dios, hacían dos cosas, en el mismo momento, se arrepentían, y se bautizaban, eso, eso es lo que, Pedro instruyó, en Hechos 2.38, Pedro les dijo, arrepiéntanse, y bautícese, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón, de los pecados, y recibirán, el don, del Espíritu Santo, luego, en Hechos 2.41, dice, así que, los que recibieron, su palabra, fueron bautizados, y se añadieron, aquel día, como 3.000 personas, no dice, que recibieron, su palabra, se arrepintieron, se entregaron a Jesús, se fueron a su casa, y después, se bautizaron, no, en el mismo momento, que recibieron, la palabra, se arrepintieron, y fueron bautizados, en el mismo momento, nosotros, enseñamos mal, cuando enseñamos, a las personas, no cristianas, a tomar, una decisión, mental y verbal, de entregarse a Jesús, y arrepentirse, y después, les decimos, que ya son cristianos, cuando la palabra, de Dios, pone juntas, las dos cosas, arrepentirse, y bautizarse, más bien, deberíamos, enseñarles, desde el principio, que, para ser cristianos, deben recibir, a Jesús, esto es, arrepentirse, de sus pecados, y decidir, seguir a Cristo, y en el mismo momento, que lo hacen, deben ser bautizados, en agua, para entonces, llegar a ser cristianos, y deberíamos, estar preparados, para bautizarle, en nuestra casa, o en la casa, de la persona, el mismo día, en que toma, la decisión, de entregarse a Cristo, y esa debería, ser la manera, en que la gente, se entrega a Cristo, bautizándose en agua, tal y como fue, durante siglos, desde que nació, la iglesia, en Pentecostés, y no pasando, al frente, a un altar, y repetir, una oración, para recibir a Cristo, y nada más, no nos confundamos, no está mal, pedir a la gente, que pase al frente, o que haga una oración, con nosotros, para recibir a Cristo, pero si solamente, les decimos, que deben hacer eso, entonces, estamos predicando, el evangelio, a medias, porque Jesucristo, dijo, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo, otra versión, lo dice así, el que creyere, será bautizado, será salvo, entonces, debemos cambiar, la manera, en que le explicamos, a la gente, que debe entregarse, a Cristo, y en lugar, de decirles, que sólo, tienen que recibir, a Cristo, por medio, de arrepentirse, y entregarse, a él, en oración, debemos decirles, que deben ser, bautizados, en agua, si es que han decidido, seguir a Cristo, y que en el momento, en que decidan hacerlo, ese mismo día, se les debe bautizar, tal como Ananías, bautizó a Saulo, en la casa, donde estaba, cuando creyó, o Felipe, al etíopo, en un arroyo, en el desierto, o la familia, de Cornelio, que fue bautizada, en el estanque, de la casa de Cornelio, todos, fueron bautizados, el mismo día, que creyeron, y surge, otra cuestión, importante aquí, porque tenemos, la idea, y se nos ha enseñado, erróneamente, que sólo, los líderes espirituales, pueden bautizar, a los nuevos creyentes, pero no hay, nada más equivocado, que eso, de acuerdo, con la revelación, del Espíritu Santo, en las escrituras, quienes pueden, pues, bautizar, cuando Jesús, bautizó, no era él, quien bautizaba, sino sus discípulos, cuando Pedro, bautizó, a la familia, de Cornelio, fueron los discípulos, que iban con él, quienes lo hicieron, no Pedro, Ananías, un discípulo, bautizó a Saulo, y ese patrón, vemos en todo el libro, de los hechos, y el Nuevo Testamento, quienes bautizaban, eran los discípulos, los aprendices, no los líderes, entonces, todos los discípulos, en el entendido, de que se han arrepentido, y bautizado, y siguen a Jesús, no sólo pueden, sino que deben, bautizar, a los que ganan, para Cristo, el mismo día, que deciden, entregarse a Jesús, y lo pueden hacer, en su casa, o la casa de la persona, o cualquier lugar, en donde se puede hacer, y no necesita, pedirle permiso, ni consentimiento, ni autorización, a nadie, porque ya la orden, está dada, por el Señor Jesucristo, vayan, y hagan discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, claro, debe aprender a hacerlo, y la responsabilidad, de los líderes, es enseñar, a los discípulos, a hacerlo, porque bautizar, es parte de la obra, del ministerio, y surge otra pregunta, ¿pueden las mujeres, bautizar? la Biblia dice, claramente, que nosotros, todos los seguidores, de Jesús, debemos, evangelizar, hacer discípulos, bautizarlos, y enseñarles, a guardar, todas las cosas, que Jesús, mandó, guardar, no nos dice, que, nada más, vayamos, y, enseñemos, y que los líderes, son los que, bautizan, no, es la gran comisión, en Mateo 28, 19 y 20, que nos dice, que debemos, hacer discípulos, bautizarlos, y enseñarles, en Mateo 28, 19 y 20, repito, a quienes, mandó, la gran comisión, Jesús, claramente, a los discípulos, esencialmente, les dijo, que fueran, a ser otros, seguidores, que los evangelizaran, que, una vez, que, ellos, decidían, entregarse a Cristo, los bautizaran, y después, durante el resto, de sus vidas, enseñarles, a guardar, todo lo que Jesús, les mandó a guardar, en otras palabras, primero evangelismo, luego bautismo, y después, el seguimiento, o disipulado, eso mandó Jesús, a todos sus discípulos, y Jesús, no dijo, este mandamiento, es solo para los hombres, ni tampoco dice, ni sugiere, que solo los hombres, deben evangelizar, bautizar, y disipular, la gran comisión, es, para todos, las mujeres, tienen que evangelizar, una mujer, tiene que hablar, con sus vecinas, y amigas, y familiares, acerca de Jesús, una mujer, debe estudiar la Biblia, con otras mujeres, una mujer, debe evangelizar, y traer personas a Cristo, y la mujer, también debe dar seguimiento, a las nuevas creyentes, y enseñarlas, y disipularlas, y todos los líderes cristianos, están de acuerdo con esto, pero llegamos, a la parte de en medio, de la gran comisión, y la inmensa mayoría, de los líderes espirituales, no permiten, ni aprueban, que las mujeres bauticen, y hasta enseñan, que no deben, ni pueden bautizar, pero la gran comisión, fue dada, a todos los seguidores, de Jesús, hombres, y mujeres, un hombre, que no evangeliza, que no bautiza, a los que gana, y no los disipula, está desobedeciendo, la gran comisión, del Señor Jesucristo, del mismo modo, una mujer, que no evangeliza, que no bautiza, a las personas, que gana para Cristo, que no los disipula, también está desobedeciendo, la gran comisión, lo normal, debería ser, con base al ejemplo, de Jesús, y de los primeros cristianos, en los hechos, y el nuevo testamento, es que una mujer, que evangeliza, y gana otra mujer, para Cristo, en el momento, en que esa mujer, toma la decisión, de entregarse a Jesús, ella debería, bautizarla, y disipularla, los líderes, debemos enseñar, a todos, a bautizar, y debemos, animar, fuertemente, a las mujeres, a que no tengan, temor, y que lo hagan, que bauticen, a quienes han ganado, para Cristo, y les están enseñando, la palabra de Dios, ellas deben bautizar, no el pastor, no el esposo, no otra persona, cada persona, debería ser bautizada, por la persona, que la ha llevado, a los pies de Cristo, y le está enseñando, la palabra de Dios, tal como lo mandó Jesús, para que no desobedezca, la gran comisión, que Jesús nos ha dado, los líderes espirituales, deben ser, muy conscientes, delante de Dios, de que, cuando guardan, esta parte, de la obra, del ministerio, el bautizar, para ellos mismos, y les dicen, a los demás, que evangelicen, que inviten personas, que las disipulen, que les den seguimiento, pero sólo ellos, como pastores, pueden bautizar, ellos le están quitando, a sus miembros, la oportunidad, de obedecer, esa parte, de la gran comisión, y son responsables, ante Dios, por eso, todos los cristianos, hombres y mujeres, deberíamos estar, predicando el evangelio, y bautizando, a las personas, que ganamos, para Cristo, y que, deciden entregarse, a Cristo, y se arrepienten, y después, disipularlas, como mandó Jesús, la cena del Señor, primera de Corintios, 11, 23, al 25, yo, les transmito, lo que recibí, del Señor mismo, la noche, en que fue traicionado, el Señor, Jesús, tomó pan, y dio gracias, a Dios, por ese pan, luego, lo partió, en trozos, y dijo, esto, es mi cuerpo, el cual, es entregado, por ustedes, hagan esto, en memoria de mí, de la misma manera, tomó en sus manos, la copa de vino, después de la cena, y dijo, esta copa, es el nuevo pacto, entre Dios, y su pueblo, un acuerdo, confirmado, con mi sangre, hagan esto, en memoria de mí, todas las veces, que la beban, fue instituida, para llevarse a cabo, en memoria de Jesús, para que tengamos, en mente, su muerte, por nosotros, así como, para recordar, al amigo ausente, Jesús, intercediendo, por nosotros, en virtud de su muerte, sentado, a la diestra de Dios, el mejor de los amigos, y el mayor acto, de bondad, se recuerdan aquí, con el ejercicio, de la gracia, el lema, de esta ordenanza, y el verdadero, significado, lo que conlleva, es, piensen, en mí, la santa cena, la biblia, nos enseña, que hay dos ordenanzas, dadas por el señor, el bautismo en agua, y la cena del señor, o sea, la santa cena, esto ya se celebraba, en el antiguo testamento, pero, con el nombre de pascua, la cual viene, de una palabra, en hebreo, que quiere decir, pasar por alto, gozo, y alegría, los israelitas, tenían instrucciones detalladas, para celebrar la pascua, debían matar a un cordero, por familia, el cordero, debía ser sin defecto, tenían que impregnar, la sangre del cordero, en los postres, y dinteles, de las puertas, de sus casas, entre otras instrucciones, que podemos ver, en éxodo capítulo 12, esta fiesta, tenía como propósito, el recordatorio, de haber sido libres, por el señor, con mano poderosa, de la esclavitud, de faraón, en egipto, pero ahora, la biblia, nos enseña, que tenemos, un mayor pacto, con mejores promesas, de parte de Dios, por eso, la iglesia de Cristo, hoy en día, ya nos celebra la pascua, porque Cristo, es nuestra pascua, ya que el, como cordero, murió, por nosotros, en el nuevo testamento, el señor estableció, que celebráramos la santa cena, como recordatorio, de su sacrificio, por nuestros pecados, ese es el verdadero, significado, de la santa cena, pero porque ahora, se usa pan y vino, y ya no un cordero, como antes, pues Jesús, antes de morir en la cruz, se reunió con sus discípulos, para celebrar la pascua, tal y como se celebraba, en el antiguo testamento, pero esta vez, incorporó pan y vino, y de esa manera, se estableció, un pacto nuevo, para nosotros, al tomar la santa cena, es necesario, que tomemos en cuenta, varias instrucciones, que están escritas en la biblia, entre las cuales tenemos, que se debe hacer, en memoria, del sacrificio, en la cruz, que hizo el señor, se debe discernir, el cuerpo del señor, es decir, que no solamente, es una ceremonia física, sino un acto espiritual, que debemos estar conscientes, al hacerlo, participar dignamente, no significa, que debamos ser perfectos, para participar de ella, sino que debemos, reconocer nuestra condición, de debilidad, y pedirle ayuda, para evitar ser juzgados, por el mundo, y no ser acusados, por el diablo, no debe ser un rito, esto pasa, cuando no entendemos, lo que estamos haciendo, pero de igual manera, lo hacemos por costumbre, la santa cena, no debe ser una costumbre, se debe hacer constantemente, aunque la biblia, en realidad, no dice, cada cuanto se debe hacer, si indica, que lo debemos hacer, constantemente, al participar de la cena del señor, también obtenemos beneficios, tales como, tener vida eterna, en nosotros mismos, tener comunión con Dios, el que nos dé fortaleza, salud, y vida, a no ser juzgados, por el mundo, a tomar la imagen de Dios, y a mantener, el poder de la salvación, en conclusión, la cena del señor, es un banquete, es una fiesta de liberación, y bendición, para el pueblo de Dios, para ponernos a cuentas, y buscar la comunión con él, por lo que debemos, participar solemnemente, y a la vez, gozosos, de que nos haya dado, la oportunidad, de recibir tal bendición, por medio del sacrificio, del señor, en la cruz, la cena del señor, fue dada, especialmente, a los discípulos, como un recordatorio, de Cristo, la participación, en este acto, es esencial, para una vida, de obediencia, todas las iglesias, lo deben practicar, aunque unas, de una forma u otra, la cena del señor, enfrenta, cara a cara, al creyente, con el hecho, de la muerte, y sacrificio de Jesús, y provee, una oportunidad sagrada, para examinar su vida, y ponerse a cuentas, con Dios, quienes deben participar, de la cena del señor, y quien puede ministrarla, con la cena del señor, sucede lo mismo, que con el bautismo, es una ordenanza, de Jesús, cuya práctica, se ha llevado a extremos, y que ha sido secuestrada, por los líderes, en su mayoría, por ignorancia, y hay muchas enseñanzas, y prácticas erróneas, acerca de la cena del señor, o santa cena, como algunos suelen llamarle, algo tan elemental, y sencillo, que los primeros cristianos, practicaban todos los días, lo han complicado, con ritos, y liturgias, muy elaboradas, y con doctrinas, diversas y extrañas, pero gracias a Dios, que tenemos la biblia, la única, y absoluta, fuente, de toda la verdad, y la base, de todo lo que hacemos, y debemos practicar, la cena del señor, tal, y como lo dicen, las escrituras, ni más, ni menos, un extremo, enseña, que, la cena del señor, es tan sagrada, y tan peligrosa, que, solo la celebran, una vez al año, y establecen, condiciones, y requisitos, inalcanzables, para quienes, quieran participar, y solamente, el pastor, o un líder, prominente, de la más alta jerarquía, puede ministrarla, el otro extremo, igual de perjudicial, que el anterior, convierte, la cena del señor, en una práctica, desordenada, como lo hacían, en la iglesia de Corinto, al grado, de que muchos, la usaban, para emborracharse, otros, para cenar gratis, y otros, para exhibir, a los que se quedaban, con hambre, Pablo, reprendió, duramente, este desorden, y definió, claramente, cómo se debe, llevar a cabo, deben comer el pan, y beber la copa, solo los cristianos, tal como lo describe, el nuevo testamento, y hablamos de cristianos, aquellos que han creído, en Jesús, y como resultado, se han arrepentido, y bautizado, se debe comer, y beber, en memoria, del cuerpo, y de la sangre, de Jesús, recordando, y honrando, su sacrificio, su muerte, su resurrección, y su segunda venida, se debe discernir, el cuerpo, y la sangre de Cristo, esto es, no hacerlo, a la ligera, sino que, antes de participar, tomar tiempo, en oración, para ponerse, a cuentas con Dios, confesando los pecados, consagrándose a él, decidiendo, restaurar relaciones, dejar de practicar, de pecado, y perdonar, a los que nos han ofendido, nadie, se debería, abstener, de hacerlo, no hay evidencia, bíblica, ni registro histórico, de creyentes, que se abstuvieran, de participar, como algunos, acostumbran, hoy en día, claramente, dice la escritura, que debemos, probarnos antes, y después, de que nos probamos, dice, coma, y beba, la cena del señor, puede celebrarse, en la casa, o cualquier lugar, siempre y cuando, se haga conforme, a la escritura, y cualquier discípulo, hombre o mujer, puede ministrarla, y dirigirla, también se puede celebrar, a solas, si así, fuera necesario, y se debe celebrar, todos los días, tal y como, lo hicieron, los primeros cristianos, por siglos, participar, de la cena del señor, todos los días, es muy importante, y trascendental, porque Jesús dijo, que el que come su carne, y bebe su sangre, permanece en él, y él en nosotros, porque su carne, es verdadera comida, y su sangre, es verdadera bebida, tal y como, los judíos, en el pasado, celebraron la pascua, cuando fueron liberados, de la esclavitud, profetizando, de esa manera, lo que iba a pasar, en el futuro, que el mesías, vendría a la tierra, del mismo modo, ahora nosotros, al hacerlo, no solo recordamos, el pasado, el cumplimiento, de la venida de Cristo, su muerte, y su resurrección, sino que también, anunciamos el futuro, profetizando, la segunda venida, de Cristo, la doctrina, básica, de la iglesia, o el credo, de los apóstoles, Dios, es nuestro padre, es todopoderoso, es el creador, de los cielos, y la tierra, Jesucristo, es el hijo, unigénito, de Dios, es el único, y verdadero Dios, es nuestro Señor, fue concebido, del Espíritu Santo, nació, de la Virgen María, padeció, bajo el poder, de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió, fue sepultado, resucitó, corporalmente, de los muertos, al tercer día, subió al cielo, está sentado, a la diestra, de Dios, padre todopoderoso, vendrá, desde el cielo, al fin del mundo, y juzgará, a los vivos, y a los muertos, el Espíritu Santo, es Dios, fue enviado, por Jesús, procede del Padre, y habita, en nosotros, la iglesia, es una, universal, una familia, edificio, y morada, de Dios, en el Espíritu, y cuerpo visible, de Cristo, en la tierra, antiguado, y hum待 san sagrado, en el Espíritu Santo, y hum待, y hum beds, en el Espíritu Santo, y hum dran. Gracias.